...tomar fotos, para hacer registro fotográfico, esto es por seguridad de todos los asistentes a esta tarde en el desfile del JIPAO. Ahí está el pique tradicional, el pique lineal, categoría, en esta versión número 28, reiteramos, se hace linealmente en esta categoría del pique tradicional. La revisión de rigor de parte del jurado calificador y está próximo a realizar el pique. Allí arranca el JIP número 73, haciendo el pique lineal y las personas atentos para hacer la medición del espacio recorrido en este pique lineal por parte del JIPAO. Vamos a ver hasta dónde llega en este pique, doña Gloria, que a petición del público se le dio.